3, 3, 2, 5, 1, 1, 6, 6, 9, 8 No puede contestar su llamada ahora Por Juan Atospe rodando el rol Soy más travieso que un pinche troll Ya bien pastillo pierdo el control Pego más recio que el huachicol Marcando placa con aerosol Quemando mota y tomando alcohol Me gusta un chingo su olor Blanca nieve, escalas como el sol Diario, haciendo música para el barrio En mi callejón hay puro warrior La voz del barrio, sin comentarios Si le baja al like pues jale Sé que no cambio pero me vale No tengo dinero pero pa' lo que era sale Como Pancho Villa somos mexicanos como los nopales Si le baja al like pues jale Sé que no cambio pero me vale No tengo dinero pero pa' lo que era sale Como Pancho Villa somos mexicanos como los nopales La voz del barrio, sonando por otros barrios Producto del vecindario, directo para tu radio Diario La voz del barrio, sonando por otros barrios Producto del vecindario, directo para tu radio Pura cremita salita del seso, soy bien cristiano y eso que ni rezo Sofres princesa no hay vuelta por eso Saca los riscos y pártela el queso Da libre hueso y viene a lucir Pa' la raza loca de Montekín Si quieres calarte súbete al ring Ten Richard Ahumada y el pinche C Puro pirato que se mira por la avenida Pura banda cuida la que me cuida Llevo tanto tiempo sin buscar salida Pura vida chida, pura loca vida Uno, dos, suena la voz Un tango y me aguanto la tos Nos mira la flaca punta con la hoz Con el diablo Dios, pa' donde me vaya yo vivo veloz La voz del barrio, sonando por otros barrios Producto del vecindario, directo para tu radio La voz del barrio, sonando por otros barrios Producto del vecindario, directo para tu radio Diario